Los científicos y la mayoría de los gobiernos coinciden en que el mundo enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, con un gran número de especies al bordo de la extinción y temperaturas globales en aumento. Consideran que las soluciones basadas en la naturaleza son la mejor opción para alcanzar el bienestar humano, abordar el cambio climático y proteger el planeta, pero la naturaleza está en crisis, ya que pierde especies a un ritmo mil veces mayor que en cualquier otro momento histórico registrado. Los seres humanos dependen de ecosistemas estables y saludables para la supervivencia, por lo que en 2020 se requieren acciones urgentes para un futuro más sostenible. Algunas de las reuniones internacionales más relevantes de 2020 serán, del 15 al 22 de febrero, la COP 13 de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, en Gandinagar, India. Con el tema, las especies migratorias conectan el planeta y juntos las acogemos a su regreso. Del 23 al 28 de febrero, el Foro Mundial sobre Biodiversidad en Davos, Suiza. Del 2 al 6 de junio, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en Lisboa, Portugal, coorganizada con el gobierno de Kenia, trabajará para adoptar una declaración intergubernamental sobre áreas de acción innovadoras y basadas en la ciencia en favor de los océanos. Del 11 al 19 de junio, el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, en Marsella, Francia. Del 23 al 28 de agosto, el Foro Agua y Cambio Climático, Acelerar la Acción, en Estocolmo, Suecia. Además, este año la Semana Mundial del Agua se centrará en la ciencia y la innovación. El 15 de septiembre, el 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. El 22 de febrero, el primer día del debate general de alto nivel en la sede de la ONU en Nueva York, en donde hay la posibilidad de que una cumbre de líderes sobre biodiversidad podría celebrarse simultáneamente. Del 5 al 10 de octubre, en Kunming, Yunnan, China, la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad, COP 15 del Convenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica, revisará los resultados del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. También se anticipa que se tomará la decisión final sobre el marco global de biodiversidad global posterior a 2020, junto con decisiones sobre temas relacionados al desarrollo de capacidades y la movilización de recursos. Del 9 al 20 de noviembre, en Glasgow, Escocia, Reino Unido, se hará la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2020-COP 26. En 2019, el informe sobre las brechas de emisiones advirtió de que el mundo debe reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 7.6% cada año entre 2020 y 2030, o perderá la oportunidad de limitar el calentamiento global en 1.5 grados Celsius, como establece el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París. En 2020, los países deben renovar sus compromisos registrados bajo el Acuerdo de París y presentar medidas climáticas más ambiciosas, pues las actuales llevarían a un aumento de temperatura de 3.2 grados Celsius. Debe destacarse que las naciones del G20 generan 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero 15 de sus integrantes aún no presentan un cronograma para alcanzar la neutralidad de emisiones.